Lo prometido, antes de la pausa, el senador electo por la región metropolitana, el senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque. Senador, no, no lo puedo decir, senador, no lo puedo decir, senador. No, no, diputado, senador electo nomás. Senador electo, diputado, senador electo. Luciano, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias por la invitación. Oiga, vamos por parte. ¿Lo habrán ayudado? Que están dando dos teleseries suyas en la tele. Están dando Amores de Mercado y aquí estamos dando Arenalina. Sí, sí. Ayúden algo, ¿no? Sí, no es lo que decían las encuestas hace un mes y medio, pero... Partió pasivo, partió de atrás. Partimos bien abajo, sí, bien abajo. No sé, supongo, sí. Pero se lo recuerdan cuando hace campaña, ¿no? Sí, sobre todo la muerte de Peyuco. ¿Por qué mató a Peyuco? ¿Qué iba a hacer? Estaba en el guión escrito. Echa de menos eso, ¿no? Sí, mucho. Porque es un mundo más tranquilo entre las teleseries. No te creas, tiene mucho de una vanidad parecida a la política también. Ah, eso sí. Sí, pero hay un compañerismo que a veces se extraña, sí es cierto. Oiga, hablemos de su partido, hablemos de Bópoli. Hay muchos que piensan que hay una voltereta de Bópoli en terminar apoyando a José Antonio Castro. A ver, cuando tú tienes partidos que tienden a la moderación, que son partidos liberales, que van un poquito al centro, un centro de fondado hoy día en Chile, y estás expuesto a elecciones de carácter binario, tú no tienes mucha alternativa, ¿verdad? Obviamente mi candidato era Sichel, Briones, en primaria, pero hoy día puestos ante una disyuntiva entre el Partido Comunista como partido eje de Boric, ¿verdad? Y José Antonio Castro, yo no me pierdo y voy a votar por José Antonio Castro y voy a trabajar por él y voy a ser entusiasta. Porque la verdad que la práctica que hemos visto del Partido Comunista liderando a una izquierda muy radicalizada, con el aval además de una centro izquierda desaparecida y genuflectada respecto de esta izquierda más radical en el Congreso, y te lo digo por la experiencia que hemos vivido ahí, es prácticamente la sinopsis de lo que va a suceder con Boric. O sea, el Partido Comunista es un partido dogmático, disciplinado, un partido de cuadros y naturalmente se va a transformar en un eje de Boric que tiene como base de los partidos de aprobodignidad o del Frente Amplio, un archipiélago de partidos que parece más una asamblea universitaria que realmente algo con alguna orgánica. Entonces ese es el problema y ante eso, Opoli optó por apoyar a José Antonio Castro y vamos a trabajar por él. La pregunta es si ese riesgo es tanto como para claudicar las banderas liberales votando por el más conservador de todos los candidatos. Bueno, los partidos liberales siempre han tenido conversaciones con los partidos conservadores, eso es natural en todas partes del mundo. ¿No les va quedando de otra? Bueno, siempre ha sido así, es parte de la historia también de la centro-derecha. Ahora, naturalmente, dentro de lo que nosotros propusimos como voto político era que se consideraran, y así también lo afirmó José Antonio Castro en el agradecimiento que hace respecto del apoyo que nosotros le damos a su candidatura, que se incorpore los niños primero en la fila, que es un asunto que para nosotros es de vital importancia, que es la agenda de infancia nuestra, que la hemos peleado con mucha fuerza y que la tomó también el gobierno del presidente Piñera como primera medida, y luego de Ciudad Justa, respeto irrestricto a los derechos humanos, etc., y que para nosotros también son importantes. ¿Y Castro le da garantía a Castro? ¿Ah, perdón? Pero tampoco tienes garantía de cualquier lado. Si hoy día la antinomia entre praxis versus programa va a ser muy evidente y se van a manifestar en los votos. Hoy día todos los programas te van a decir que vamos a ir hacia el centro, que todos se van a moderar, ¿verdad? Pero en la práctica, cuando tú tengas que ir al Congreso, y lo mencionaba muy bien recién parte de los analistas que estaban conversando, tú vas a tener que votar a favor o en contra del cuarto retiro. Yo no sé si los economistas por Boric van a estar a favor de que Boric vaya a votar a favor del cuarto retiro, porque es lo que va a hacer. Luego vas a tener que pronunciarte respecto a los presos de la revuelta, los mal llamados presos de la revuelta, que son una cantidad de personas que delinquieron, que cometieron delitos graves, y a los cuales Fabiola Campillay le ha puesto como condición para apoyar su programa, que debe indultarlo, ¿verdad? Indulta a personas que, algunos están condenados, otros procesados por delitos como receptación, quemas, saqueos, incendios a centros culturales, iglesias, etc. Entonces, una cosa es lo que se diga respecto de los discursos en términos programáticos, y otra es lo que va a pasar en la práctica. Y en la práctica, creo yo, las señales que nosotros recibimos de José Antonio Castro son bastante magnétidas respecto de las que recibe ese mundo de izquierda. A mí la capitulación de Lagos me pareció insólita esta semana, porque Lagos ha sido un permanente blanco de ataques por parte de ese mundo que hoy día quiere desfenestrar la constitución de 2005, que es la constitución de Lagos. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado respecto de lo que se pone en el discurso versus aquello que se lleva adelante en la práctica. Y jamás, en el Congreso, nunca, el Frente Amplio ha dejado de votar tutelado por el Partido Comunista. Y ese es el problema que vemos nosotros. Usted dice que lo de Lagos es capitulación. ¿Y lo de Gópolis es capitulación también? No, yo creo que no es capitulación. Es sencillamente ponerse en una vía más pragmática, decir, mire, nosotros vamos a apoyar, y por eso que también el acto implica una cierta generosidad. Nos estamos pidiendo cargo en el gobierno, no queremos ser parte del gobierno, pero vamos a trabajar para evitar que el Partido Comunista llegue al gobierno. ¿Usted estaba en esa tesis del interior de Gópolis también? ¿Esto es, votar por CAS pero no ser parte del gobierno? Mire, yo creo que a mí me hubiese gustado un apoyo, sin matices en una primera etapa, y en una segunda etapa señalar que no seríamos parte del gobierno. ¿Por qué? Porque me pasa también que hoy día cualquier matiz, verdad, que el matiz también identitario, que forma parte de la diversidad de las coaliciones, es importante, pero cuando estás puesto frente a dos alternativas polares, frente a una disyuntiva entre un proyecto y otro, la verdad que cualquier matiz se transforma en una merma o en una mella a la candidatura. Ahora es lo que adoptó el partido, yo soy fundador del partido, soy militante disciplinado, no vamos a conformar parte del gobierno, pero vamos a trabajar, y yo me voy a poner el overhaul precisamente para que José Antonio Casas sea presidente, para evitar también que el Partido Comunista pueda gobernar este país. La pregunta es, ¿cuánto desdibuja a Evópolis? ¿Y cuánto desdibuja Chilevamos? ¿Qué va a pasar con Chilevamos el 20 de diciembre? No sé qué más se puede desdibujar, Iván. Fíjate que si uno hace el análisis bien certero, y esto es parte también de una, no un discurso autoflagelante, pero es parte de una autocrítica que nosotros tenemos que tener, nosotros solamente reelegimos un diputado, Francisco Undurraga en el Distrito 11, perdimos dos diputados en la Araucanía, sumamos tres diputados, pero bajamos de seis a cuatro diputados, ¿verdad? Elegimos por un acto de cierto arrojo y valentía de Sebastián Keitel, de irse a meter al bio-bio a un senador como Keitel, me elegí yo también de manera bastante impensada, porque siempre corrí de chico a grande, ¿verdad? Con encuestas en contra. Era una encuesta riesgosa, digamos. Exactamente, entonces también yo creo que hoy día, en tiempos de definiciones, también la ciudadanía valora cierta nitidez en el discurso y en la práctica, ¿verdad? Nosotros votamos permanentemente en contra de aquellos que pretendían socavar todo el sistema de pensiones, ¿verdad? Y no se ha dado además un sistema alternativo que pueda reemplazarlo, votamos en contra de la violencia como forma de obtención de resultados políticos, y probablemente eso también nos fue pasando la cuenta. Creo que en el apruebo y en el rechazo, también nos pasó la cuenta, a vida cuenta también el comportamiento de la Convención Constitucional para un votante que vota un mundo moderado, de centro-derecha, liberal, y que está muy en contra de este desorden permanente y de la violencia instalada, que es el fenómeno Kass, finalmente. Ya, pero hay dos posibilidades. O Kass gana o pierde. Si Kass gana, ustedes no entran al gobierno y eventualmente los otros partidos de Chile Vamos sí lo hacen. ¿Se termina Chile Vamos en esa hora? Pero es que, a ver, vuelvo a la faz pragmática también de la política. La faz pragmática te indica que los acuerdos, finalmente, políticos se llevan adelante en el Parlamento. En general las coaliciones no están alcaldizadas, no están municipalizadas, están parlamentarizadas. Y ahí necesariamente, y hoy día más que nunca, y eso creo yo que es la gran noticia de la elección, con un Senado 50 y 50, tú vas a tener que llegar a acuerdos. Me topé con Boric en el pasillo del Congreso el otro día y nos quedamos conversando un rato. Y yo le dije, mira, acá, eventualmente, si él llegara a ese gobierno, habrá cooperación en la medida que busquemos poner al país por delante, que el país se desarrolle, que haya crecimiento, que abordemos con fuerza el asunto de los pensiones, el asunto de la seguridad pública. No vamos a estar por indultar, por sacar personas que han delinquido y que están procesados por la justicia. Acá se ha hecho ver como si el gobierno o las hechos de derecha estuvieran en contra de personas que se saltaron un torniquete o salieron a la calle elevando un cartel. Eso no es así. Hay personas que están procesadas por delitos muy graves. Y en ese sentido nosotros no pretendemos ser obstruccionistas de nada. Pero también, y eso ocurre para la Convención Constitucional, nosotros vamos a hacer valer que el Senado está empatado y que este país no hay que resetearlo ni construirlo desde cero. Lo que queremos es un país que tome aquella tradición de cosas buenas y los 30 años muy denostados, ¿verdad?, que la centro izquierda no ha sido capaz de defender y tratar de mejorar en aquello que falta. Pero no partir desde cero. No creemos en eso. La tesis de la refundación y la muerte del octuburismo con esto creo que dan una señal muy importante a la ciudadanía. Y esa es una señal de tranquilidad. Es cierto, tiene que haber acuerdos en el Congreso. La pregunta es si los diputados de Bópolis y Francisco Unturraga, por ejemplo, se van a sentir cómodos teniendo acuerdos votando con Johannes Kaiser, digamos. Bueno, habrá que ver si esto se analiza también en la práctica. Esto es acuerdo a acuerdo, ley a ley. O usted votando con el Rojo de Eduardo en el Senado. Bueno, vamos a tener que buscar la forma de llegar a acuerdos. Pero en los temas macro, en los temas país, ¿verdad?, los temas que tienen que ver con aquellas cosas que dejó pendiente la política, ¿verdad? Porque se dice mucho que el problema chileno es constitucional. El problema chileno no es constitucional. El problema chileno es que la política dejó de hacer muchas cosas que debió haber hecho. Fíjese que la reforma de pensión la tenemos hace dos años instalada en el Senado, siendo que nosotros la conseguimos sacar de la Cámara de Diputados para que se tratara hace más de dos años, con una serie de concesiones de lado y de lado. Pero algunas personas en la Comisión de Trabajo del Senado decidieron que no había que avanzar en eso. ¿Por qué? Por no dar un punto político. Entonces, eso creo yo, que con esta nueva configuración parlamentaria, se termina. ¿Se termina? Sí. ¿Y qué va a pasar entonces? No, vamos a tener que volver, por más de notada que esté, a la política de los acuerdos. A entender que dialogar, parlamentar políticamente, no es una cesión de nada. No es una concesión de nada, sino que es la forma que tienen los países para avanzar. Ya, de acuerdo. Pero por el solo hecho del resultado electoral, porque, ¿cuál es el incentivo distinto que va a haber a partir del 11 de marzo? ¿Qué no hubo en este gobierno? Bueno, primero que no había mayoría parlamentaria ninguna. Y en la práctica, desde el 18 de octubre, se ha venido gobernando el Congreso. Y eso es lo que ha sucedido en la práctica. Y la billetera fiscal, ¿verdad?, cuya prerrogativa exclusiva, según la Constitución, la tiene el Ejecutivo, y no la tiene desde la Constitución del 80, la tiene desde el año 46, se trasladó al Congreso. Y mira los efectos económicos que eso está teniendo. En la inflación, en la salida de los capitales de Chile, en el efecto que ha creado precisamente en créditos hipotecarios, que antes uno lo tomaba al 2, al 1, 9, al 2, 5, ¿verdad? De 30 años, y hoy día lo están tomando a 6, ¿verdad? A 15 años, porque los bancos no están dando más, y que implica que una persona de clase media tiene que acreditar un 50% más de renta que la que tenía antes. Entonces, ojo también con las decisiones políticas, tienen también efectos en la sociedad. Y me parece que la ciudadanía está aquilatando eso, y prueba de ello es el resultado del domingo. Déjeme devolverme al futuro de la derecha, porque decíamos, si gana Kast pasa una cosa, y si gana Gabriel Boric, ¿quién va a liderar la oposición? ¿Es José Antonio Kast el líder de la oposición? ¿Si es que pierde el domingo 19? No lo sabemos, eso ya es política ficción. Yo creo que en el Parlamento, yo creo que en el Senado en particular, se van a tener que visibilizar ciertos liderazgos importantes, porque acá va a haber que llegar a acuerdos. Va a haber que acordar todas las agendas maximalistas que proponían subir en 8 puntos una reforma tributaria, otra más, otra reforma tributaria, que no crea ningún tipo de certeza, precisamente, para las personas que quieren invertir, de verdad, las concesiones mineras que se querían, a partir de lo que estaba tratando la misma convención, de reestructurar completamente, esto se va a tener que hacer, primero con gradualidad, y segundo con acuerdos más amplios. Y en eso creo yo que el Parlamento va a tener una labor tremendamente importante. Vale lo mismo para la convención constitucional. Pero después de lo ocurrido, ¿no es necesariamente Kast un líder de la derecha? No, no, sino que lo va a hacer. Mira la cantidad de votos que sacó, 1.900.000 votos. O sea, tiene sin duda un capital electoral que va a tener que poner a disposición también, pero lo va a tener que hacer con generosidad. Y aquel que se niegue acuerdos, aquel que... Es curioso porque esta es la paradoja del péndulo, ¿verdad? Habiendo llegado a tener dos candidatos más en los extremos políticos, habiéndose desfondado el centro, curiosamente la señal de la ciudadanía es decirle, mire, en el Parlamento aquí queremos un poco de orden, un poco de estabilidad y acuerdos. Esa me parece que es la señal más importante de la elección del domingo pasado. Claro, la pregunta es qué implica esto para el futuro de la derecha. Una derecha que parece liderada ahora por su sector más conservador, por su sector más duro, si se quiere. Sí, pero estas cosas son también pendulares. ¿Quién hubiera pensado hace, cuando se ganó la primaria, que Sicil iba a salir cuarto? ¿Verdad? A mi candidato yo lamento que haya salido cuarto. Que Yanna Proboste, ¿verdad? Que se supone que representaba a ese centro socialdemócrata, a los partidos tradicionales de la concertación, PPD, PR, EPS, iba a salir en... ¿Cuánto? ¿Quién salió? ¿No? Que Franco Parisi, ¿verdad? Que es un mundo de clase media, esa clase media que denostó Daniel Jado, señalando que era gente que solo quería plata en el bolsillo, que trabaja en la minería del cobre, que son personas carentes de conciencia de clase. Se mira el lenguaje, Hungría, 1946. O sea, estamos en otro mundo, ¿verdad? Entonces, hoy día creo yo que apostar a adivinar cómo el oráculo de Delfos, cómo se va a configurar el escenario político, es difícil de pronosticar. Pero, ojo, sí, yo creo que el escenario base es un escenario que va a tener que buscar acuerdos, sea que gobierne José Antonio Casas, sea que gobierne Gabriel Borges. Ahora, de todas maneras, parece un escenario incómodo para su partido. Se lo digo porque hay silencios que son súper elocuentes, como el de Ignacio Briones, como el de Gonzalo Blumen, que son líderes importantes de Bogopoli, y que después de la definición de esta semana del partido, no han dicho ni pido respecto de apoyar a Casta. Bueno, son definiciones incómodas si estamos puestos ante un escenario binario. No es fácil. Ahora también hay que entender que, obviamente, la apuesta nuestra no fue la ganadora. Y uno tiene que también tener cierta humildad política y cierto pragmatismo entre entender que, de ambos proyectos, hay uno que nos parece, obviamente, peor, que el de Gabriel Borges, liderado por el Partido Comunista. ¿Usted cree que gobierne va a votar? Y en ese sentido, no, no me quiero meter en la urna de Ignacio Briones. Yo supongo que sí, fue el acuerdo del partido, ¿verdad? Todos hicimos sesiones en el interior del partido, precisamente, para tratar de llegar a un acuerdo que no nos divida, que nos haga también aquilatar un poco el fracaso que tuvimos en estas elecciones, y tratar de construir una derecha dialogante, moderna, contemporánea, un poquito como ha sido el proyecto de Gópolis desde el principio. Pero a veces en política uno navega a favor de la corriente y otras veces fuera de la corriente. El estallido de violencia, particularmente, y yo creo que le hizo mucho daño a aquellas posiciones más moderadas porque se terminaron, se terminó defendiendo lo básico, se terminó defendiendo el Estado de Derecho, el orden, el que no se atacara, qué sé yo, a pequeños comerciantes con bombas, molotov, cosas básicas. Y la gente dijo, oye, yo quiero cambios, efectivamente. Si los cambios están presentes y ese millón, 200 mil personas que salieron el 25 de octubre del 2019, salió por algo. Ahí tampoco podemos cegarnos de decir, mire, esto va a hacer retrotraerse a nada, volvemos a la Constitución 2005. No, pero aquilatemos también que esos cambios los tenemos que hacer en orden y con seguridad para toda la población. Ahora, Cristian Moncker dice en una entrevista hoy en T13.cl que efectivamente el futuro para Chile Vamos es más bien incierto, digamos, que en la práctica va a desaparecer después de este ciclo de elecciones presidenciales. La coalición como la conocemos, como se conoce la coalición de la derecha, en ese sentido, habiendo dos almas, porque Francisco Chaguán dice todo lo contrario, dice que Chile Vamos está más vivo que antes, habiendo dos almas en RN, más lo de ustedes, ¿no existe la posibilidad de que efectivamente haya un reordenamiento de la derecha, una alianza de ustedes con el sector más, qué sé yo, derecha social de Revolución Nacional, por ejemplo? Bueno, puede suceder también, pero las cosas tienen, como te digo, una faz práctica. Eso se ordena generalmente en el Congreso respecto de ciertas votaciones particulares, de ciertos proyectos relevantes, me parece que el proyecto de pensiones es relevante, todos los proyectos de indulto son relevantes. Siempre ha habido esta idea de que se va a configurar en Chile una suerte de centro entre la ADC, centro de derecha, Ciudadanos en su momento, Evópolis, Claro, lo que representa el propio Sitzel, digamos. Claro, claro, pero yo no sé realmente si ese centro hoy día existe, o hoy día está un poco dormido, debido a que finalmente hemos sido llevados a este escenario por el Partido Comunista y por los hechos de violencia en particular. A lo mejor un problema de oferta, digamos. Oferta de candidatos, de oferta de líderes, de oferta de caras, digamos. Pero fíjate que no nos fue tan mal cuando uno hace la configuración de la Cámara de Diputados, que uno pensaría que íbamos a sacar 50 diputados, hoy día son 58 diputados más, son 10 de republicano, un poquito más, creo que andamos en 68 versus los 72 que tenemos hoy día, ¿verdad? Y en el Senado tenemos fuerzas equiparadas. Entonces, creo que eso se va a ir dando en la práctica y nosotros no vamos a renunciar tampoco a la posibilidad de tener una derecha liberal, abierta, moderna, como existe en muchas partes del mundo, y entre otras en Alemania, en Inglaterra, en Europa en general. Ahora, como sea, una posibilidad es que la ciudadanía haya dicho, ¿sabe qué?, en el Parlamento, particularmente en el Senado, busque acuerdos porque, de hecho, los dejo empatados, 25-25, los dos bloques. La otra posibilidad es que esto sea un bloqueo permanente y que no pase nada, lo que sería dramático. Espero que haya criterio, Iván. Es que, oye, eso es también parte de la voluntad y la disposición. Y esto va a tener varias conversaciones. El Ejecutivo, que duda cabe, la Convención Constitucional, que yo creo que también está haciendo hoy día un análisis respecto de estos resultados, porque se da cuenta que toda la teoría maximalista, refundacional, completa, no va a funcionar. Si eso es puesto a votación, y va a ser puesto porque no va a haber prórroga de ningún tipo, y para eso ya no están los votos, si es puesto en votación, hoy día yo creo que corre el riesgo de rechazarse. Entonces, que tomen conciencia del peso histórico que corresponda a las decisiones de la Convención, precisamente para que podamos tener una buena Constitución, que tome lo bueno de esta, esta no es una mala Constitución, el problema de Chile, insisto, no es constitucional, pero si esto calma aguas y podemos tener un cierto escenario de certeza, un marco jurídico que nos norme a todos y en el que todos sintamos que existe legitimidad, el país va a salir adelante. Si no, se puede transformar en el escenario que dices tú, que espero que no suceda. Ahora, por último, de aquí al 19 de diciembre, quedan tres semanas de campaña, ¿qué es lo que tiene que hacer José Antonio Kast para ganar? Bueno, fíjate que la dasificación del programa o de la dasificación del comando, me habla bien, José Luis Daza es un gran economista, me parece que la plaza... La familia Daza, a eso te hablo con la dasificación. Me parece que todos... No es precisamente un blando en materia económica, José Luis Daza, es más bien a todos. Pero es una persona que, primero respetadísimo internacionalmente, que entiende también que debe existir también gradualismo en las políticas públicas, que entiende cómo traer inversión. Todos los programas, y Gabriel Boric también, van a tender a moderarse. Lo que yo quiero, y eso es importante también, señalárselo a la ciudadanía, que esté atento respecto de cómo se condice aquello que está en el discurso respecto de aquello que se vota. Va a venir probablemente el cuarto retiro, va a venir el indulto a los presos de la revuelta, y yo quiero saber si efectivamente el Partido Comunista le va a aguantar, como dijo Tellier, que el programa era el que era y que no podía haber modificaciones, que Boric haga ese tránsito hacia el centro y que encuentre más dificultoso que lo haga Boric a que lo haga Kast. Ya, pero al revés. En el caso de ustedes con José Antonio Kast, que se olvide de la reja de impuestos, que se olvide del tema de fusionar el Ministerio de la Mujer, ¿esas cosas son importantes para ustedes? Yo creo que va a suceder en la práctica, yo creo que cuando se hacen programas apostando al nicho, porque claramente que el programa de José Antonio Kast se construyó pensando en un 15%, no se construyó pensando en el 50 más uno, obliga a la moderación, ¿verdad? Naturalmente que para nosotros sí es importante, evidentemente, el Ministerio de la Mujer, los temas de género, los temas culturales, los temas medioambientales, y esos son temas con los que va a tener que lidiar José Antonio Kast y va a tener que ser tremendamente cuidadoso para mostrar esa moderación que va a tener que tener cualquiera que gobierne. Preferimos que sea, evidentemente, José Antonio Kast y no vamos a jugar por eso. Convengamos que después del tema de la polémica del Ministerio de la Mujer, el tema de Johannes Kaiser, el tema femenino, el tema feminista, es un asunto que se vuelve tóxico en la campaña de Kast, ¿no? Tóxico, pero a mí me sorprende también un cierto sesgo respecto de alguna prensa, ¿verdad? Y ahí no una crítica a todo su gremio, pero sí me parece que hay una cierta responsabilidad de cierta prensa en no levantar otros temas. El asunto de Varadit es tan o más duro que lo de Johannes Kaiser. ¿Qué asunto de Varadit? Y ha pasado todos los tweets respecto de la mujer, respecto de... ¿Pero eso se discutió ampliamente? Sí, claro, se discutió, pero no se relevan y se pone en la misma situación cuando se trata del programa de Boric o el programa de Kast. Entonces creo que debe haber también un cierto equilibrio en esa materia. Pero Varadit no fue candidato a nada en esta vuelta. No, en esta vuelta no, pero hoy día es constituyente. Es constituyente. Sí, claro. Ahí tiene. Luciano Cruzco, que es senador electo por la región metropolitana. Luciano, muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros. Muchas gracias, Iván.